hola panditas como están bienvenidos a un nuevo martes de can servero y en esta ocasión nos tocaría can junto a gregory un juguete más así que nada ya mismo comenzamos con este vídeo yo solo fui un juguete más para tu colección cada beso que me diste compasión donde quedó y como raro ibas a verlo yo si es que te metiste en mi vida y en mi corazón dime por qué te burraste de mí solo quería hacerte feliz yo que te amé tanto y que lo di todo porque tú te quedaras aquí dime por qué te burraste de mí solo quería hacerte feliz cada madrugada que despertaba yo solamente pensaba en ti me muero si can canta reggaetón no 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 lo si antes lo amaba ahora lo amo muchísimo más vuelvo si reggaetón es uno de mis géneros musicales favoritos pero el reggaetón de antes no el de ahora ese que un puro machismo o que denigra a la mujer no ese no me gusta no chicos no 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 es que o sea jamás lo había escuchado acá con un reggaetón o sea es algo nuevo para mí como nunca lo escuché este tema boludo es un reggaetón Yo solamente pensaba en ti Ya no voy a profesarme con esa misma tierra de nuevo Yo te di todo mi cariño y tú solo querías un juego Mientras yo pensaba en el te amo que hace un momento me habías dicho Yo solo sé que con dinero llenaba todos tus caprichos Pero no existe laberinto sin salida Y en mi vida ya hay otra mujer que sana mis heridas Vete ya si me viniste a buscarme vuelta atrás Devuélvete que conmigo no hay forma de que juegues más No, no chicos, esto no sé No sé como nunca lo he escuchado claramente Khan Es como si Khan hubiera vuelto y hubiera hecho este tema No puede ser que nunca lo haya escuchado No, no, sinceramente no soy un juez de más tuyo Yo siempre por ti ya terminó Y es que ya te saqué de mi vida y de mi corazón Solo yo quería hacerte feliz Pero solo te burlaste de mí Otra mujer ha llenado el vacío que un día tú dejaste en mí Yo que solo No te merecen ni una palabra de mí Esto es Código de Barrio Y más y menos Ni de oro ni golf No, chicos, no, no, no Díganme que Hay más temas así de reggaeton de Khan, por favor Porque Me muero Me muero No puedo creer, chicos Me encantó O sea, Gregory Gregory sabemos que tiene una voz espectacular Porque ya lo había reaccionado Hermosa la letra Claramente Que es triste cuando Cuando juegan así, ¿no? Porque piensan que Es como un juguete, ¿no? Como que Como que siempre Saben que no te van a perder nunca, ¿no? Como que juegan con tus sentimientos, ¿no? Y es Realmente horrible que pase eso Sinceramente Se volvió Una de mis temas favoritos de Khan Claramente Es que estoy flipando todavía No lo puedo creer todavía No tengo más nada que decir, chicos Me super, super Encantó Lo volveré a escuchar Claramente que sí Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo martes de Khan Cerbero Déjenme en los comentarios, chicos Por favor Si tiene Khan Cerbero Más temas así En reggaeton No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye